Un solo nombre, DJ Kuto Digital La compre por la mañana y no duró medio día Hay que el primero de mayo de San Felipe y Santiago Mato Cipriana se ve como un torio del diablo Mato Cipriana se ve como un torio del diablo Desde que yo vi la carne, yo le dije que era güey Y el que no quiso comer, después que no tenía hambre Emisario que le mande, que se lo haga en un tosío Una abundancia de enreo, y hay melón que se comió Y cuando lo apucutió, ay, Cipriana más te veo Y cuando lo apucutió, ay, Cipriana más te veo Oh, fresco, me hay que güey tan apucutiao Y a la cumaná, y a la cumaná, y a la cumaná Y a la cumaná, y a la cumaná, y a la cumaná Y ella con la mano, y yo con los pies Hola, mi compadre, ¿cómo está usted? Como amanecido, muy bien que usted ¿Dónde está mi haijao? Ya usted lo ve Que bese la mano, a la vieja merce Que bese la mano, a la vieja merce Que Dios lo haga un santo Yoje, yoje, yoje Como está Cipriana, y esta muy bien Esta es mi comadre, ya yo lo sé Yoje, yoje Adiós mi compadre, adiós su merce Que Dios lo acompañe, lo mismo que usted Yoje, yoje Yoje, yoje Oiga me vale, se ve como es, uno tembrando su conujo y la guinea acabando con él Ahí se oguineación, ahí se oguineación, ahí se oguineación Eso no es asina, que vagallo, hay que acabar con estos animales picoteros Ahí se oguineación, ahí se oguineación, ahí se oguineación Y ya se oguineación